Amigo mío, si supieras mi alma como llora tu ausencia Aún recuerdo todos los momentos juntos Tus juegos, tus triunfos, tus derrotas Todos los secretos que yo a ti guardé Y hoy te doy el último adiós Todos los días sanguíno, te recuerdo Si la noche apuntó un mar y fue al respiro a la piel ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vio? Todavía respiro Todavía respiro Y esto va para el ser maravilloso en el cielo Diego Suárez, Guadalupe, te lo dice DJ Camilo Rincón Camilo Rincón Y todo el gremio del mejor estilo camionero Adiós amigo mío, siempre yo Te voy a recordar, no te podré olvidar Y recuerdo ese día que decís que nunca te vas a marchar ¿Cómo puede pensar que no vuelves a mí? El vacío que olvidas nada podrá llenar Esta historia se aprieta Un mundo final ¿Cómo entregarme? Te robo y cada suspiro Después de ti ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla el 8456 WPM Vantemano Martínez Y los invito para que todos entren a bordo Así despega Camilo Rincón Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Te decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llego dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu gran amor Tu triste adiós Tu cariño Tu cariño Tu vida en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Algo no duele Vivir sin ti Vivir sin ti Demostramos nuestra clase y calidad sonada La perfección que me gana La perfección que me gana La calidad que usabas Se la predicó mi atención Que dolor tan grande Que siento amigo Te juro que Veo y no creo Que ya no existas Que a mi lado Nunca estarás Debo andarás Por los senderos Que recorrimos Los que elegimos Y que vivimos Y tanto, tanto Nos divertimos Siento la tarde fría Veo en el rostro De aquella madre Con gran vacío Vuelta estrosada Porque a su hijo Lo perdió Y eso siempre, siempre Que ella lloraba Cuando tardaba Que no llegaba Me vi angustiada Y hoy le toco El último adiós Con cariño Javier Martínez Báilalo La paso siempre Contento recorriendo Vías en mi gran país En el día o en la noche Con mi camión Siento siempre voy feliz Me dicen el camionero Me dicen mulero De cariño es Cuando llego a los pueblos Me reciben Todos, todos muy cortés Y es que mi camioncito La paso muy bacana Oh oh Paso semanas enteras Y paso hasta meses Lejos de mi hogar Extraño a tanta gente Pero a mí me toca Pa' ganarme el pan Y cuando regreso A casa llego Con las ganas De poder abrazar A mi madre y hermanidad Tanto las amo Y yo siento Muchas ganas de llorar Pero me toca dejarlas Cuando salgo a viajar Tanto las amo Y yo siento Muchas ganas de llorar Pero me toca dejarlas Cuando salgo a viajar Cumbia, cumbia De Bucaramanga ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme? De nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar? Ese espacio vacío Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? Somos el equipo que cada día Damos nuestro profesionalismo Para satisfacer a nuestro público Porque los número uno son ustedes Los número uno son ustedes Dejaré que el tiempo Jure todas las heridas Y aunque me queme por dentro Sé que voy a renacer Camino rincón Y contigo siempre Adiós ¿Cómo puedes saber Que ya no estás aquí? ¿Cómo puedes pensar Que no vuelves a mí? Un vacío que hoy veas Nada podrá llenar Esta historia se hallera Un punto final Adiós Adiós mi gran amor Adiós mi corazón Haré un mar de lágrimas Por ti Jamás te olvidaré Contigo fui feliz Alta me harás por siempre Mi buen amor Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga ¡Cómo duele corazón! Llora guitarra, llora D Shawn Ella guitarra, llora Cristina Poeta Quanti hats Y que Dios los bendiga Chau Quanti Quanti